Es difícil de burlar, o sea el más efectivo Ay, esa pregunta está muy difícil Pero, bueno está muy difícil Porque no me gusta casarme con marcas Porque, bueno, pero te recomiendo El No32 Y los Kaspersky Porque la verdad los rusos cuando Cierran en el frío y programan muy bien Gracias Ahí está, ahí está señor Ahí está el comercial Bueno Sí, otra pregunta ¿Cómo introduce los virus Bueno, el malware En lo que vienen siendo los Android? El malware en lo que vienen siendo los Android Con el HTML O sea el exploit que ya generé de Metasploit Agarro, lo configuro y lo corro Y te genera un servidor de HTTP virtual En el puerto 800 Tú agarras y ese dispositivo haces que vaya a esa URL ¿Cómo puede ser que vaya a esa URL? Con muchas técnicas O sea ya ves que ahora está mucho Muy de moda acortar las URLs O sea que tú pongas una URL gigante en Twitter Y automáticamente la corta Entonces generalmente estamos muy acostumbrados Mentalmente a ir hacia donde Ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar Ya o en esos tiempos Tú agarra, le pones una URL corta Le da click y ya le mandas el shellcode ¿Y también se pueden insertar en imágenes? Para que nada más al momento de verla Se le descargue? Ahí lo que se utiliza es una técnica Que se llama binding Y yo, o sea los binders O sea es como por ejemplo Cuando tú embebes dentro de una foto Dentro de un exe Pero las características que se quedan ahí No se modifican Es decir por ejemplo Tu foto original A lo mejor pesaba 200k Y ya le metiste el malware O sea tu backdoor por así decirlo O tu troyano Porque malware pues hay varias categorías Se usa más o menos el pichi Y nada más aumenta como 5 o 6k Digamos que no se modifica mucho La estructura original Sí Porque nada más es un script Nada más es un script Sí Los scripts de MetaSploit Generalmente están hechos en Ruby Para que tengan experiencia O sea si quieren poder después Hacer sus propios exploits O entender más de esto Van a ocupar conocer Ruby Es necesario Gracias Bueno vamos a seguirle al rato Con la demo del Wargame Nada más la última pregunta Y nos vamos Hola El Cali tiene algo de seguridad ofensiva Así como por ejemplo Disculpa otra vez Sí el Cali tiene algo como seguridad ofensiva O sea está la distribución enfocada a pentesting Pero para seguridad ofensiva Como poner un honeypot o algo así Seguridad ofensiva ¿A qué te refieres? Como atacar Ajá Contra atacar Pues para atacar O sea se utilizan muchas técnicas Hasta los fusers O sea cualquier técnica que sea Activa O sea hay dos tipos de escaneos O sea o de ataques Lo que es el ataque pasivo Y el ataque activo El ataque pasivo es como por ejemplo Yo ahorita agarro Pongo ahí un access point Y le pongo cpmx4 Y se conectan todos Y nomás estoy viendo ahí Que navegan y que escuchan Agarro filtro mis puertos con SSL SNIF Y ciertas cosas Y agarro y me capturo Sus passwords y ciertas cosas Pero es un ataque pasivo Tú no ves nada Un ataque activo Que también tiene herramientas Cali O sea es cuando yo estoy intentando hacer algo O sea un ataque activo Es como lanzarte un fuser O sea una herramienta como Nicto La que les voy a mostrar con web O sea agarra y te empieza a intentar lanzar los ataques Es un escaneo activo Porque puedes levantar una alerta En un detector de intrusos Y te dice Esta persona me está lanzando tantas peticiones Por segundo a nivel web No es normal banear Si es que tiene un web application firewall Pero también hay herramientas como el WAFWOF Que te detecta Cuál es una web application firewall Entonces tú puedes poner así WAFWOF No sé Guadalajara.go.mx Y te dice Esa está atrás de cierto web application firewall Y ya lo tienes identificado Y entonces ya lo escaneas con la menosicidad Que lo debes escanear Al NMAP le reduce los tiempos Para que escanee más lento Y no sea tan agresivo O sea muchas de las cosas Siempre que se juega con esto De atacar o de que no te detecten Se juega mucho con los tiempos de detección O sea cambio los time to leave Cambio la forma en la que se envían Y se mandan los paquetes Si yo le mando mil paquetes por segundo Obviamente va a pensar que es una prueba agresiva O hasta un ataque de negación de servicio Pero si le mando los mismos paquetes Pero de una manera más diluida Es posible que pueda tener un éxito ¿Sí? Ok Bueno Ok Eso es todo Ya sigue nuestro compañero Entonces nos vemos al rato Gracias ¿Me escuchan bien? La demostración se va a hacer de 8 a 9 Es algo extraordinario La verdad es que Como se dieron cuenta Estuvimos batallando toda la conferencia Para que hubiera internet Pero ya se logró restablecer Gracias al equipo que tienen aquí Estos chicos maravillosos Entonces La demostración es de 8 a 9 Y ahorita vamos a darle inicio A la conferencia del ingeniero Roberto Martínez En un momento por favor Vamos a darles un fuerte aplauso Gracias No sé si hemos estado en el gobierno Estos milímetros Nos estamos de hecho Están dando para que Seguiremos aquí Las calles de sistemas Pero si de un país En el Estado de la health Para que se den un país Para que se den un país También A ver 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 Entonces, el director generalmente convierte en el ingeniero que arregla todo. Mi luce, se tiene que cojeción en el ex, es una de las políticas específicas para mesurar la forma en la tendencia. Ese es el canal de la luce. Pues, digamos, con la estructura, suben, digamos, los contactos. ¿Tiene que decir que hay una hora de... Ahí sí, hay dos. Ahí, 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 dos, ahí, sí. Ahí sí. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Las amenazas de Internet? No, en español. Vamos a empezar con la siguiente plática. el ingeniero Roberto Martínez es experto en seguridad en Kaspersky y él nos va a dar una charla que se llama Nuevas amenazas en Internet entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno ¿Quién preguntó hace rato de los antivirus que no se podían evadir? ¿Ya se fue? Qué pena, le iba a regalar un antivirus para que supiera lo que es bueno Bueno, ahorita que termine la charla lo vamos a regalar Muy bien, bueno pues me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes Es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de estar en un Campus Party y pues yo creo que siempre da mucho gusto y se siente uno en familia cuando viene a compartir información con todos ustedes que sé que son muy entusiastas de temas relacionados con seguridad y que de alguna forma, bueno estamos todos en el camino compartimos los mismos intereses y creo que hay cosas bastante, bastante buenas que podemos aprovechar de esto y mi charla aunque el tema es Nuevas amenazas de Internet es más que nada una visión a lo que nosotros podemos revisar revisar como potenciales amenazas que se están presentando actualmente en la red y sobre todo vamos a tener una perspectiva un poco diferente en cuanto a esas amenazas qué nivel de posicionamiento están teniendo hoy en día en las organizaciones pero también en las personas y bueno, les platico un poco de mí yo trabajo yo trabajo en Kaspersky Lab como investigador analista de seguridad entre mis actividades bueno, hay una parte de actividades que tiene que ver efectivamente con malware pero bueno, la actividad va un poco más amplia y está también muy relacionada con amenazas que muchas veces van colaterales con la parte del malware entonces estamos visualizando ya las amenazas de Internet como algo que de alguna manera utiliza muchos recursos y que busca comprometer en este caso la seguridad en el caso de Kaspersky bueno, Kaspersky Lab invierte bastantes recursos en investigación y desarrollo y como parte de eso bueno, hemos encontrado cosas bastante bastante interesantes en el camino y yo recuerdo exactamente en 2010 cuando fue mi primera participación tuve la posibilidad de estar en una mesa redonda en el que uno de los temas que se tocaba era si había o no ciberguerra era un debate de que si existía no existía la ciberguerra y bueno lo que hemos visto en los últimos meses en los últimos años nos dice que hay indicios de herramientas que no solo tienen la capacidad de sabotaje sino que muchas veces tienen la capacidad de espionaje es decir no estamos enfrentándonos a un malware común y corriente estamos hablando de aplicaciones que fueron diseñadas y esto es lo más interesante para no ser detectadas muchas de estas amenazas pasó bastante tiempo antes de que se descubrieran y no voy a hablar mucho detalle porque sé que en algunas otras charlas les van a hablar por ejemplo de Flame les van a hablar de Dooku personalmente me ha tocado hablar bastante de Flame de Dooku de todas esas amenazas en otras charlas y me voy a enfocar más bien a amenazas más recientes que si bien es cierto se comenzaron a investigar desde el año pasado apenas recientemente este año se dieron a conocer uno de los targets o de los objetivos que más está interesando a los desarrolladores tanto de malware convencional orientado a cibercrimen y malware relacionado con actividades por ejemplo de ciberespionaje es definitivamente los dispositivos móviles hemos visto un crecimiento mucho muy importante en esta plataforma en cuanto a código malicioso y la razón es muy simple hoy día los costos de los dispositivos han estado bajando de precio y se encuentran al alcance prácticamente de la mayoría de las personas esto los convierte obviamente en potenciales blancos de ataque entonces estos dispositivos móviles muchas veces no nos dan la impresión de que necesiten protegerse porque tradicionalmente los vemos como herramientas para jugar para hablar por teléfono o simplemente para utilizar por ejemplo redes sociales pero precisamente eso es lo que los convierte en algo muy muy atractivo por ejemplo ¿quién de ustedes escuchó o leyó sobre Octubre Rojo? señores hay que mantenerse informados hay que investigar les platico esta amenaza se descubrió en el mes de octubre del año pasado y precisamente el nombre viene ¿quién de ustedes vio la película de la casa del Octubre Rojo? es una película me están haciendo sentir viejo es una película que trata acerca de un submarino y precisamente un submarino ruso ¿por qué se le dio el nombre? bueno porque dentro de sus características ustedes saben que cuando se analiza malware o cuando se amenaza algún tipo de se analiza pero algún tipo de amenaza pues parte del análisis corresponde en averiguar cierta información relacionada con metadatos y uno de ellos puede ser el idioma en el que está escrito o algunos caracteres que puedes encontrar en este caso en ruso algunos otros en chino y de repente en inglés entonces el tema aquí interesante es que Octubre Rojo iba orientado de acuerdo obviamente a los niveles de detección o a los lugares donde se detectó a organismos diplomáticos gobiernos agencias sistemas de energía a nivel internacional ¿qué quiere decir esto? que estamos hablando no de una herramienta fortuita que alguien desarrolla simplemente para ver cuántos equipos logra infectar estamos hablando de ataques muy bien dirigidos y muy bien enfocados hacia un blanco determinado ¿qué otras características interesantes podríamos encontrar en este caso en Octubre Rojo? que tiene la capacidad de infectar dispositivos móviles dispositivos móviles entre otras cosas tiene la capacidad de recuperar información borrada por ustedes es decir ustedes saben que existen herramientas forenses que recuperan información borrada bueno esta herramienta incluía módulos que permitían hacer eso obviamente otras características que tienen relación con las actividades del usuario es decir una herramienta muy bien diseñada para hacer labores de ciberespionaje entonces como podemos darnos cuenta ya no es el simple malware que nosotros conocíamos y del cual simplemente instalamos el antivirus y todo estaba resuelto estamos hablando de herramientas con características que de alguna manera como les comentaba hace un momento tratan de permanecer completamente invisibles descubrimiento un poco más reciente NetTraveler no les voy a preguntar porque lo van a decir que todos ya leyeron de NetTraveler NetTraveler básicamente es una amenaza que se descubrió en los últimos meses y que también tenía como objetivo recopilar información específica de los usuarios lo interesante es que este malware tenía la capacidad por ejemplo de hacer una especie como de auditoría del equipo que estaba afectando o infectando para identificar qué software tenía instalado y qué versiones esto como todos ustedes saben porque uno de los vectores de ataque se logra a través de la explotación de una vulnerabilidad entre otras cosas permitía la filtración de datos hacia internet hacia servidores centros de control y de comando de forma cifrada perdón y prácticamente tenía la capacidad de extraer todo lo que estaba en sus documentos o sea todo lo que ustedes tuvieran de documentación en PDFs Word, Excel diferentes extensiones incluso tiene la capacidad de buscar por extensión ¿por qué se le llamó Net Travel? bueno por características que se encontraron también de metadatos dentro del malware y este iba muy enfocado por ejemplo hacia activistas que tienen que ver por ejemplo con Dalai Lama o que tienen que ver con algunas cuestiones sociopolíticas en aquella parte del mundo y obviamente se encontraron bastantes párrafos o textos en chino caracteres en chino entonces de esa forma bueno nosotros podemos darnos una idea al menos cómo se desarrolló qué tipo de acciones realizaría y cuál sería el objetivo detrás de este tipo de malware lo que podemos ver entonces en este caso es que ya no estamos tratando con situaciones normales o en un escenario normal situaciones extremas requieren decisiones extremas y aquí es donde entran los profesionales en seguridad ¿por qué razón? ¿cómo puedes hacer tú para evitar que una amenaza de estas características que está diseñada para no ser detectada no logre por ejemplo filtrar información de tu organización o incluso de tu mismo equipo que no pueda por ejemplo tener acceso a tus dispositivos aquí lo más importante es entender la naturaleza de las amenazas es decir es muy diferente cuando una amenaza está dirigida hacia ciberespionaje a si está dirigida por ejemplo a cibercrimen ¿por qué razón? normalmente las herramientas que están desarrolladas con fines de realizar actividades ilícitas por ejemplo con información financiera de usuarios el objetivo o el interés más grande es el dinero ¿cierto? perdón por otro lado cuando estamos lidiando con amenazas cuyo objetivo es el ciberespionaje lo más interesante para ellos y lo más valioso entonces es la información les voy a compartir unas cifras interesantes por ejemplo estas son cifras del sitio Jaggedon muy interesantes son de junio de 2013 si ustedes pueden observar el grueso o la mayor parte de los ataques detectados al menos por esa entidad tienen que ver perdón o están relacionados con cibercrimen ¿qué quiere decir? que aquí hay una un interés financiero obviamente pues muy marcado ¿sí? estamos hablando de crime work kits estamos hablando de troyanos tipo Zeus ¿no? tipo Spayai en segundo lugar se encuentra el hacktivismo es decir actividades que tienen que relacionadas por ejemplo con grupos hacktivistas que realizan ataques de sitios etcétera etcétera y al final tenemos algo sobre ciberespionaje que incluso está un poco por encima de actividades de ciberguerra algo interesante si ustedes checan en esta página van a encontrar un orden cronológico de los ataques hasta el último mes y los van a encontrar detallados por ejemplo te dice el ataque te dice la fecha te dice hacia quién fue el ataque cuál fue el objetivo quién se atribuye el ataque y te dice lo más interesante si el perfil del ataque tiene que ver con ciberguerra con ciberespionaje si tiene que ver con hacktivismo o si tiene que ver específicamente con cibercrime ahora de esos ataques ¿cuál creen que es la técnica más utilizada? SQL injection normalmente cuando encontramos una falla de seguridad relacionada con SQL injection quiere decir que ahí hay un problema en la parte del diseño y del desarrollo ¿cierto? es decir no se están utilizando medidas adecuadas tal vez de control y de alguna manera bueno se podría reforzar de esa forma ahí tenemos más o menos una idea para que se den cuenta de cómo está distribuido ese universo de ataques y observen que en el 11.1% tenemos ataques dirigidos ¿qué es un ataque dirigido? es un malware que se diseña específicamente para comprometer a un blanco puede ser un blanco de gobierno pueden ser universidades pueden ser civiles personas específicas personas en concreto es decir no es un malware hecho de forma genérica y todo esto nos lleva a la conclusión de siempre han escuchado ustedes la frase la información es poder ¿cierto? ¿cuál es la mejor estrategia que tú puedes tener como profesional de seguridad en la parte defensiva para poder realmente implementar una estrategia de protección la información mientras más conozcas al enemigo o al adversario vamos a llamarle adversario más posibilidades tienes de poder si no anticipar sus movimientos si poder actuar a tiempo y ese es un reto de los profesionales en seguridad ¿cuál es el problema? que hoy día muchas veces se está viendo todo como blanco y negro a ver ¿eres hacker o eres forense? o eres hacker o eres los que defiende la red y el tema no es así realmente cuando hablamos de seguridad informática estamos hablando ya de muchos niveles de especialidad como ustedes se van a dar cuenta ya no es suficiente que las empresas implementen simplemente el firewall que pongan un IDS un IPS antivirus y el asunto está arreglado eso no va a solucionar nada es más de nada va a servir que implementen normativas de seguridad si al final todo esto no está respaldado con inteligencia entonces la clave de todo esto de cómo nosotros podemos prevenir estas amenazas de internet es precisamente con información de inteligencia y por dónde podemos comenzar por aquí modelado de amenazas ¿si? ¿quién de ustedes había escuchado este término modelado de amenazas? ¿tú lo habías escuchado? ¿alguien más? tú también bueno ¿por qué es importante el modelado de amenazas? porque estaremos de acuerdo que no puedes meter a todas las empresas o a todas las personas en una cajita y decir todas las empresas son vulnerables a esto ¿no? y entonces para todas tengo un remedio y esto es muy importante porque por ejemplo ¿cuántas veces no hemos visto pen test hechos de forma genérica como si los vendieran en caja? a ver voy a comprar un pen test ¿si? ¿cuántas IPs tienes? 20 ah bueno te cobro tanto te lo tengo en una semana ¿no? como si fueran naranjas o sea ¿en dónde estuvo el análisis por ejemplo de amenazas asociadas con esa organización? simplemente no existió a ver ¿tu organización qué es? una organización financiera correcto las amenazas que están relacionadas con una organización financiera son muy diferentes a las que tienen que ver con gobierno por ejemplo o sea no puedes usar la misma receta para todos no puedes hacer las mismas pruebas de penetración con todos los clientes no funciona así no se trata de explotar vulnerabilidades nada más o de agarrar una herramienta de seguridad y darle next 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 aquí está tu reporte estás muy bien pórtate bien el año que entra nos vemos no es así como funciona el modelar amenaza significa a ver voy a identificar cuál es tu giro cuál es tu objetivo qué haces una vez que ya sé qué haces cuál es tu objetivo entonces voy a analizar los riesgos a los que estás expuesto tú como organización ahora mucha de esa información se encuentra ¿en dónde? en internet no la vas a encontrar en ningún producto no la vas a encontrar en una distribución de linux la tienes que buscar en internet tienes que encontrar cuáles son las amenazas específicas para esa organización por ejemplo cuántas veces en las empresas se hace un test de penetración que tenga que ver por ejemplo de un compromiso de un ataque dirigido ustedes díganme qué tan eficientes han sido los firewalls en los últimos ataques dirigidos es decir el que yo logre burlar un firewall en un pentest no me garantiza que un ataque dirigido o que yo pueda cubrir esa falla un ataque dirigido no se va a llevar a cabo definitivamente entonces necesitamos ser más concretos en ese tema entonces es el punto de partida y a partir de ahí se genera la información suficiente para crear un modelo de inteligencia de amenazas esto es lo más interesante de todo ¿por qué razón? porque para hacer inteligencia de amenazas se requiere no sólo la información se necesita correlación ¿estamos de acuerdo? es decir de nada me sirve tener datos que me genere el firewall tener información que me genere el IDS tener los logs que me generan los equipos de los usuarios si al final eso no me dice nada es decir si yo no puedo unir los puntos y decir esto que está sucediendo en el equipo con esto que pasó en el firewall antier con esto que me está diciendo el IDS ojo ahí estamos hablando de cosas internas como lo vamos a analizar esto está relacionado con lo que está pasando afuera también ¿cuántas veces por ejemplo alguna acción política no desencadena un ataque a hacktivista? ¿se han fijado esa correlación? un gobierno no toma una decisión y ¿qué sucede? grupo hacktivista toma revancha y ataca ¿cierto? ¿qué significa? que si el profesional en seguridad responsable de una organización sujeta a un ataque o expuesta a un ataque se entera de que externamente hubo alguna acción política que puede desencadenar un ataque eso le va a ayudar para tomar las medidas necesarias y poder prevenirlo o poder mitigarlo ¿qué fue lo que necesitó para poder ir un paso adelante? información esa información que le permite hacer inteligencia de amenazas de hecho por ejemplo esa herramienta que les menciono ahí es muy interesante porque Recorder Future les integra datos que se están generando en todo el mundo por ejemplo información que se está generando política económica de seguridad informática ¿sí? que en alguna forma les puede ayudar a ustedes a empezar a trabajar con esa información y empezar a aprovecharla este es un modelo bien interesante es un documento que ustedes pueden bajar de Dark Reading de hecho lo publicaron apenas ayer antier lo pueden descargar de Dark Reading se llama documento evaluando y eligiendo herramientas de inteligencia de amenazas búsquenla es de es de Information Week y la publicó Michael Cobb ¿sí? es muy interesante porque este modelo precisamente hace referencia al tema del que estoy hablando por ejemplo normalmente ese sería un modelo tradicional de recolección de información ¿cierto? yo implemento en la empresa antivirus tengo VPN tengo IDS tengo firewalls tengo cualquier cantidad de herramientas de seguridad esas herramientas de seguridad comienzan a nutrir de información un sistema CIEM ¿sí? que básicamente lo que va a hacer es que me va a empezar a correlacionar eso está perfecto ahí ya estamos uniendo puntos ¿están de acuerdo? es decir incidente de firewall con incidente de IDS va a generar esta potencial amenaza ¿sí? esto sería el modelo cuando hablamos de amenazas que puedo detectar o de información que puedo detectar hacia adentro pero ¿qué sucede con esta información? que es la que no estamos recolectando esta es la parte interesante esto es lo que no estamos recolectando por ejemplo ¿cuántas organizaciones tienen información de primera mano de los datos que puede generar por ejemplo un honeypot? un servidor que simule ser vulnerable para poder capturar todos los ataques y de esa manera poder conocer al adversario no existe muchas veces por ejemplo inteligencia a nivel digamos del país o inteligencia a nivel de información les comentaba hace rato de una referencia record de futuro por ejemplo esa información me puede resultar útil herramientas de terceras partes herramientas que estén recolectando datos herramientas que estén recolectando información y también información de proveedores o de fabricantes de terceras partes todo eso yo lo puedo también integrar entonces estas son fuentes de información externas ahora viene la parte más interesante esta no es la parte más difícil esta parte simplemente se hace muy poco esta es la mejor parte qué hago yo con toda esa información o sea cómo logro que esa información realmente me resulte útil cómo yo puedo tomarla como un elemento para toma de decisiones o para poder establecer un marco de referencia de toma de decisiones aquí necesito obviamente herramientas muy poderosas muchas veces big data business intelligence pero que estén muy enfocadas a obtener estos datos si existe inteligencia de negocios pues entonces puede existir inteligencia de amenazas por ejemplo cuando hablamos de minería de datos para establecer modelos predictivos me debería de servir también para establecer modelos predictivos de cualquier potencial amenaza si se fijan hay todo un proceso de análisis de heurística análisis por ejemplo de comparación de correlación ahora lo más interesante es que estas herramientas ya existen el tema es conocerlas y poder implementarlas y por último no menos importante el factor humano es decir no estoy hablando del cuate que contratan y se la pasan el SOC viendo la tele a ver que no pase nada y que no aparezca ningún semáforo en rojo realmente no es eso aquí estamos hablando de profesionales que realmente estén preparados para identificar lo que potencialmente pudiera no verse yo siempre digo por ejemplo que un investigador forense tiene que tener una de esas características un investigador forense debe de poder ver lo que los demás no ven aquí sería el mismo efecto el profesional en seguridad que esté trabajando en esta parte tiene que tener esa capacidad de poder identificar elementos que probablemente se le pudieron pasar a todos esos análisis en qué pueden comenzar a trabajar ustedes ya existen frameworks ya existen modelos yo les recomiendo que les echen un vistazo porque es el inicio de poder nosotros integrar realmente esa inteligencia de amenazas por ejemplo tenemos el OpenIOC de Mandiant que es muy interesante ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería un archivo de XML es muy interesante el MISP también es plataforma abierta te permite compartir información de amenazas porque aquí está lo interesante ¿cuál es el problema? tomé la analogía de la Torre de Babel porque ahorita como que cada quien está agarrando su rollo es decir ahorita cierto fabricante de seguridad hace sus análisis de inteligencia recolecta su información pero normalmente la mayor parte de esa información la deja para ellos y realmente hay muy poca información que verdaderamente se comparta creo que sería de mucha utilidad si esa información se compartiera de forma global y pudieran existir accesos para que los profesionales en seguridad pudieran revisar esta información esos son cuatro frameworks bastante buenos al final les voy a compartir los links de todo lo que les estoy mencionando les voy a compartir los links para que se los puedan llevar y puedan empezar a revisar esa información este por ejemplo es un obviamente no lo puse todo completo pero es un archivo basado en OpenIOC si se fijan está estructurado en XML y la intención es que ustedes aquí en este tipo de documento puedan establecer cuáles son los indicadores de compromiso por ejemplo ¿qué es un indicador de compromiso? si una amenaza persistente un malware cualquiera llega y me inyecta un archivo por ejemplo de sistema el hecho de que ese archivo de sistema exista en mi computadora ya es un indicador de que mi equipo fue comprometido ¿cierto? de repente encontrar un puerto abierto puede ser un indicativo de compromiso cierto tráfico de red puede ser un indicativo de compromiso entonces como ustedes pueden observar este es un OpenIOC de Eduku por ejemplo ¿sí? observen bueno viene la explicación y en la parte inferior observan que viene un certificado ¿sí? de cierto producto que puede ser identificable en el equipo y también un archivo de sistema el CMI 4432.sis se me quedó me apuntaron en el hotel pero bueno traten de a ver encuentren a Willy por ahí van a encontrar la información y se van a poder dar cuenta cuando entren al sitio bueno hay varios ejemplos de archivos de indicadores de compromiso ahorita les voy a mostrar una demo de cómo pueden ustedes aplicar esto ¿sí? ¿me llevan? gracias perfecto bueno aquí estaba el archivo aquí está lo que les mencionaba del certificado de la firma digital de esta compañía ¿no? obviamente son archivos mucho más grandes pero bueno por razones obvias no lo incluí ahora viene la parte interesante ¿cómo yo integro esto? es decir primero en este demo lo tuve que recortar muchísimo algunas de estas partes son fragmentos de una charla que di en Guadalajara acerca de disección de amenazas persistentes es decir cómo hacer el análisis de la memoria el tráfico de red los archivos todos los procesos y todas las fases que les pueden ayudar a identificar una amenaza persistente en este caso lo tuve que recortar pero creo que va a ilustrar bastante el punto que les estoy mencionando y voy a comenzar precisamente con por ejemplo el tema del análisis de tráfico de red cuando se hace un monitoreo constante del tráfico de red pues obviamente existen las líneas bases y existen los patrones aquí tenemos un ejemplo de código capturado de Aurora ¿se acuerdan del ataque Aurora? básicamente bueno atacaba una vulnerabilidad de Internet Explorer y comprometía el acceso a los equipos de los usuarios entonces el primer punto es si yo por ejemplo necesito buscar un indicador de compromiso en la red pues entonces voy a buscar patrones que puedan en algún momento parecer maliciosos ¿cierto? en este caso bueno yo puedo analizar el tráfico de repente puedo encontrar que pues todo parece normal pero encuentro ciertos elementos que me dicen que hay algo raro ¿no? tal vez cierto tráfico cifrado en algún punto ¿sí? por ejemplo de manera extraña o anómala entonces eso me dice o me indica que ahí puede estar sucediendo algo raro ¿cierto? ahora ¿qué es lo que sucede? muchas veces el funcionamiento de los IDS de red o los IDS digamos que utilizan inteligencia pues tratan a través de la correlación o a través de ciertos motores avanzados de identificar o prevenir o prever qué es lo que puede haber ahí en este caso ¿qué sucede con amenazas que no son detectadas de esta forma? yo necesitaría encontrar esos vectores o esos patrones de compromiso ¿sí? por ejemplo un simple número de puerto puede ser un indicativo de compromiso entonces el yo encontrar un puerto raro sospechoso con cierto tipo de tráfico aquí por ejemplo me indica que ya hay un ejecutable ¿sí? eso de alguna manera me da la pauta para descubrir que ahí se está transfiriendo algún tipo de archivo ¿sí? por ejemplo mucha tendencia ahorita con los amenazas persistentes los centros de control y de comando se conectan a páginas web estacionadas ¿no? o que aparentemente no están funcionando ¿no? y entonces hace comunicación con los servidores y bueno ahorita les detallo un poquito más aquí lo que estamos viendo es por ejemplo el análisis de la memoria hay herramientas muy interesantes ¿sí? para analizar la memoria basadas en phyton muchas de ellas y por ejemplo yo puedo ver procesos que se estén ejecutando también de manera sospechosa ¿no? muchas veces hace rato Héctor platicaba ¿no? bueno vamos a inyectar un proceso ok pues se trata de que tú logres identificar si alguien inyectó un proceso ¿sí? ¿cómo lo vas a hacer? a través del análisis de la memoria ¿de acuerdo? si tú lo haces manualmente está la forma como tú lo identificarías por ejemplo si tú estás investigando una amenaza persistente pues obviamente es algo que no se conoce es algo que a lo mejor las herramientas de seguridad no detectaron pues tu primera labor es crear tu laboratorio y empezar a revisar todo este tipo de información ¿sí? entonces sería otra forma de encontrar o identificar esos indicadores de compromiso ¿sí? ahí bueno son algunos otros comandos ahí por ejemplo si se fijan tenemos algunos procesos LSAs sospechosos que a simple vista parecerían de Windows pero el simple hecho es que podemos ver por ejemplo la prioridad de ejecución fíjense eso sería un indicador de compromiso aunque sea el LSAs aunque parezca ser de Windows la simple prioridad de ejecución puede ser un indicativo de que está pasando algo raro ¿sí? por ejemplo hay herramientas que ya utilizan indicadores de compromiso ¿qué quiere decir? por ejemplo esta es una herramienta muy interesante se llama Redline que me permite importar archivos como el que les mostré hace rato de inteligencia de amenazas y entonces lo que hace es que toda esa información se las dissecta para que ustedes sin necesidad de tener que estar haciendo queries o estar viendo la información de manera plana ustedes tengan una plataforma gráfica que automáticamente les dé indicativos de que aquí está pasando algo malo o de acuerdo a mi calificación de riesgo por el tipo de comportamiento el tipo de archivo la ubicación del directorio donde estaba todo hace pensar que está haciendo alguna actividad maliciosa este tipo de herramientas por lo tanto pueden ser bastante interesantes esto que estamos analizando es Stuxnet precisamente estamos analizando Stuxnet y estamos viendo por ejemplo los índices de riesgo relacionados con malware es decir muchas veces probablemente no está plenamente identificado pero por los indicadores de compromiso sabemos que ahí puede existir algo ahí vemos por ejemplo el porcentaje de veces que se puede encontrar inyectado en procesos tenemos una lista de todos los procesos que están corriendo en la memoria puertos esquemas de red entonces para hacer análisis son herramientas muy útiles y de alguna manera te van a facilitar el que tú puedas encontrar situaciones sospechosas o anómalas como podemos darnos cuenta entonces lo más interesante es que nosotros tenemos que aprender a convertir esta información que muchas veces puede estar aislada en información que sea útil que pueda interactuar entre distintas plataformas que sea una plataforma compartida y de que yo pueda de alguna manera poder adoptarla de manera rápida y de manera eficiente dentro de mi organización y bueno los dejo con esto ¿quién vio la película Inception? ¿se les hace familiar? ¿llega un PDF hablando de derechos humanos hablando de la paz mundial? no sé aquí en México podría haber muchas cosas interesantes por ejemplo el otro día tuve acceso a una colección que tienen por ahí de archivos que estuvieron de alguna manera relacionados con APTs y había uno por ejemplo de calendario Playboy yo sé que aquí en México nadie abriría eso todo inmediatamente lo borrarían pero entonces se pueden dar cuenta entonces llega el famoso PDF sorpresa y esta es la reacción de ustedes cuando se enteran que acaban de cometer un grave error muy bien bueno lo prometido es deuda aquí está una lista de recursos en donde ustedes pueden encontrar bastante información de hecho les recomiendo en el sitio Secure List hay un análisis bastante profundo de de Octubre Rojo y de Net Traveler les recomiendo que se descarguen en los documentos del análisis están muy interesantes eso les va a dar una idea del nivel de compromiso que puede lograrse a través de una de estas campañas y les recomiendo seguir en Twitter a Eugene a Costin y a Dimitri que por cierto Dimitri tiene charla mañana a las 3 de la tarde los invito a su conferencia va a ser remota desde Quito Ecuador va a ser muy interesante va a hablar del malware para dispositivos móviles en México es información específicamente de México no se la vayan a perder está mucho muy interesante y bueno ahí les compartí también los links relacionados con los frameworks la parte de Hackmageddon para que vean las estadísticas y y este proyecto que es Open Source como les comentaba para compartir información de inteligencia de amenazas relacionadas con malware por si están interesados en el tema creo que hay mucho campo de acción creo que hay muchísimo donde trabajar realmente si se dan cuenta ya quitamos todos los paradigmas que había de oficial de seguridad o sea hay mucho trabajo que hacer si no pues creo que vamos a estar ante una gran desventaja con el adversario ustedes me dicen ya avanzó la pantalla el slide listo listo muy bien y bueno no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer alguna duda están mis datos si buenas tardes ¿tú cómo ves tan preparada a la ciberpolicía de aquí de México ante este tipo de amenazas porque bueno muchos de nosotros sabemos que no está teniendo los resultados que se esperaba a lo mejor estamos en desventaja con otros países ¿cuál es tu nombre? Oliver Oliver bueno mira te voy a platicar cuando nosotros hablamos en serio de amenazas realmente estamos hablando de un monstruo de mil cabezas o sea no estamos hablando de el adversario o la seguridad o los hackers o simplemente la policía cibernética o estamos hablando de qué cosas que realmente se los mencionaba en un principio cuando hablamos de amenazas estas pueden ser relacionadas con cibercrimen pueden ser relacionadas con ciberespionaje pueden ser relacionadas con ciberguerra y entonces aquí hay diferentes digamos escenarios es decir cuando hablamos de seguridad hablamos de capas y hablamos de actores y hablamos de objetivos por ejemplo si tú hablas a nivel organizacional tú no podrías esperar que una organización de gobierno protegiera al 100% a tu empresa es decir la parte de tu empresa tiene una gran responsabilidad ¿por qué razón? porque obviamente es la que controla los accesos a internet es la que de alguna manera define las políticas de seguridad de la organización etcétera etcétera es decir hay organizaciones en todo el mundo que tienen objetivos muy definidos por ejemplo lo que hace un CERT ya tiene su pauta bien definido un centro de respuesta de incidentes lo que hace por ejemplo las policías cibernéticas de todo el mundo es decir tiene muy marcada la pauta obviamente aquí la clave tiene que ver muchas veces con inversión y tú sabes que la inversión está relacionada con el nivel de conciencia y el nivel de conciencia está relacionado con qué tanto te creas tú que esto existe porque a la fecha me he encontrado gente que piensa que nosotros hacemos los virus para vender más antivirus entonces realmente incluso me atrevo a decir que muchos colegas no tienen idea cuando hablamos de seguridad de qué estamos hablando es decir estamos hablando de algo mucho más amplio que a lo mejor lo que pudimos haber visto en la escuela o sea no se trata de tu hacker yo defensor o tu hacker yo forense estamos hablando de algo más complejo entonces aquí el tema es rezago lo vas a encontrar en muchos países en este momento no es la excepción hola me llamo Kevin ¿qué tal Kevin? quisiera saber si existe un antivirus que puede analizar los teléfonos o cómo prevenir ya un ataque a algún teléfono celular o algún dispositivo móvil bueno yo ahorita te voy a regalar el mejor pero sí efectivamente ya existen de hecho me han hecho esta pregunta muchas veces en las últimas entrevistas que me han hecho en cuanto a que por ejemplo oye y con eso de las televisiones inteligentes ¿va a haber malware para televisiones inteligentes? ¿va a haber malware para autos? ¿va a haber malware para...? y bueno creo que ahí si nosotros analizamos cómo han ido evolucionando las amenazas ¿de qué nos damos cuenta? hace rato hablaba de actores hablaba de targets hablaba de objetivos y si por ejemplo empieza a tener una mayor demanda el uso de televisiones que tienen conectividad en internet que te permiten acceder a redes sociales que te permiten compartir información almacenar información ¿qué crees que pueda llegar a pasar ahí? potencialmente se puede convertir en una fuente en donde puede haber amenazas ¿no? entonces no solo los dispositivos móviles en general pero sí ya hay protección concretamente para dispositivos móviles ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? mi nombre es Ignacio Ignacio y bueno me gustaría saber ¿qué postura tiene la empresa Kapersky ante los últimos datos lo que ha pasado con Estados Unidos las operaciones y los casos que se han filtrado de información? ¿tú te refieres a filtro de información? bueno al análisis que han hecho del caso del exmilitar por ejemplo bueno miren en este caso Kapersky como compañía de seguridad no tiene una posición al respecto es decir la labor de nosotros específicamente se enfoca el tema de análisis prevención de amenazas descubrimiento de amenazas Kapersky es una empresa muchos piensan que es un antivirus realmente créanlo yo me llevé una grata sorpresa cuando me integré al equipo de Kapersky invierte grandes cantidades en recursos para investigación realmente la visión que tiene Kapersky en relación a la seguridad es bien amplia entonces el enfoque va más por ese lado no tanto por situaciones que se puedan presentar de tipo geopolítico y cosas del estilo cosas por ejemplo como el descubrimiento de APTs vas a encontrar bastante bastante información buenas tardes administro la red de una empresa en la cual todas las máquinas tienen Kapersky lo que es internet security hay un servidor principal un NAS que viene siendo de está en Linux lo que es la red entre las máquinas con Windows se ha reducido mucho lo que son los ataques son los virus pero siguen habiendo en este caso hay alguna solución digo lo que pasa es que no lo conozco pero si hay alguna solución donde por medio del servidor también pueda estar monitoreando no sé pero que sea instalación en Linux porque el servidor no lo quiero cambiar a Windows si bueno mira voy a contestar parcialmente tu pregunta yo realmente no me enfoco mucho en la parte técnica mi área es más bien de investigación en amenazas pero te puedo decir que realmente aquí el punto medular es que nos demos cuenta que no vamos a solucionar nada instalando ningún producto individualmente o como una solución total no lo podemos ver como una solución total es decir en este caso bueno tú hablabas de la reducción pero que si había la posibilidad de poder desaparecer este tipo de ataques realmente recuerda que lo que estamos viendo actualmente es que muchos de estos ataques muchas de estas amenazas están siendo diseñadas o están siendo trabajadas hoy en día para que no sean detectables para que sean invisibles es decir así como existe inteligencia de amenazas existe inteligencia por lado de las personas que de alguna manera quieren lograr su objetivo entonces aquí la clave ¿cuál es? la clave es que se necesita que realmente haya alguien detrás de estas herramientas implementando estas soluciones si tú gustas al final de la charla puedo contactarte con la persona que te pueda ayudar en cuanto a tu duda concreta al producto como tal ¿te parece? Buenas noches yo me llamo a su consideración ¿cuál es la mejor inteligencia en amenazas? la mejor la mejor la que se usa pero en sí ¿cuál es la mejor candidata? ¿o depende mucho de de lo que se va a hacer? es la aplicabilidad ¿te acuerdas que en un principio no sé si te tocó que mencioné que tenía que existir un modelado de amenazas? es decir tú no puedes tomar una solución como una receta y decir la voy a implementar en la empresa lo primero que tienes que hacer es identificar a ver mi empresa pertenece al sector financiero es una escuela es una universidad pertenece al gobierno ok ¿quiénes son los actores que en un momento dado me pueden afectar a mí como empresa o como universidad? a ver grupos hacktivistas amenaza ciberespionaje amenaza entonces tú lo que vas haciendo es creando como un marco específicamente para tu organización relacionada con las amenazas tú no puedes hacer inteligencia de amenazas si previamente no las modelaste o no supiste de qué estabas hablando o de qué se trataba y ahí obviamente la implementación es muy individual por eso no habría un modelo mejor buenas tardes mi nombre es Iván ¿qué tal Iván? yo quiero saber ¿por qué Kaspersky en este caso por qué no ofrecen soluciones para por ejemplo gestores de contenido como Wordpress Joomla u otras aplicaciones que se corren en la web sí lo que pasa es esto mira tú sabes que como toda organización va avanzando va evolucionando por objetivo realmente el campo de la seguridad es tan amplio no sé si tú leíste recientemente o hace unos meses que por ejemplo Kaspersky estaba trabajando incluso el mismo Eugene lo comentó en el desarrollo de un prototipo de un sistema operativo seguro para sistemas por ejemplo industriales ¿me explico? es decir un sistema operativo especial para sistemas industriales es decir se está trabajando en investigación y se está trabajando en innovación claro hay muchos factores hay muchos elementos que cubrir y que proteger entonces por eso es importante que todo también comience por parte de ustedes porque por ejemplo si yo tengo un sitio web pues obviamente si el sitio lo voy a desarrollar yo tengo que empezar con buenas prácticas de desarrollo por ejemplo no sé si se han fijado que muchas de las amenazas más recientes persistentes atacaron vulnerabilidades que realmente ya tenían parche sabemos que hay muchas de acero pero otras ya tenían parche entonces ahí lo que está fallando muchas veces es la gestión de seguridad está fallando digamos la parte de la operatividad de la seguridad se está haciendo como un commodity no a ver qué necesito este año para seguridad a ver cuánto presupuesto tenemos tanto pues a ver cómo no lo acabamos compra firewalls no compra IDS a ver el otro día fue una charla y tenía un producto muy bueno a ver háblales para que vengan no o sea realmente no hay una planeación a largo plazo donde tú digas mi estrategia va a ser esta ahora cómo puede haber estrategia si no hay una idea clara de las amenazas hola mi nombre es María del Carmen y yo te preguntaría cómo conformarías en términos de perfiles profesionales una unidad de inteligencia de amenazas te refieres o sea cómo integrarías por ejemplo un cuarto de guerra correcto quiénes qué profesiones porque tú por ejemplo hablas de que hayas que hacer análisis de la información técnica entonces dices necesitas un metodólogo necesitas analistas de qué tipo porque pueden ser distintos perfiles no solo ingenieros entonces de hecho yo te preguntaría qué perfiles qué carreras pudieran ayudar a conformar esta unidad de inteligencia de amenazas tú lo mencionaste ahorita no todos los perfiles necesariamente tendrían que ser de hacking o de realmente tú necesitas analistas de información o sea gente que tenga la capacidad de poder sentarse y decir a ver tengo toda esta información qué me dice sí o sea dónde me lleva es un perfil por ejemplo necesitas gente que tenga mucha capacidad en el análisis de tráfico de red definitivamente tiene que ser un especialista en análisis de tráfico de red necesitas especialistas en sistemas operativos porque te tienen que conocer la parte interna de los sistemas operativos o sea cómo vas a descubrir una amenaza si no sabes distinguir entre un proceso inyectado y un auténtico porque no es fácil muchas veces no es tan fácil tienes que tomar los dos y comparar los niveles de prioridad compartir tienes que por ejemplo comparar con qué otros procesos están casados quién los está llamando o sea hay que hacer un análisis y si no conoces cómo funciona el sistema es difícil ¿no? necesitas gente de respuesta a incidentes que es especialista necesitas investigadores forenses necesitas gente de análisis pero también externo por ejemplo que tenga como un mapa en donde pueda analizar situaciones yo se los mencionaba ahorita situación geopolítica inmediatamente genera una respuesta de ciberataque hacktivista ¿no? se está presentando una situación en medio oriente o se está presentando una situación política en tal parte o tecnológica en tal parte eso que me dice muchas veces no se han fijado en nuestra página de Kaspersky hay mapas los mapas te dicen muchas cosas se necesita tener herramientas que recolecten información herramientas que hagan la inteligencia de negocios se necesita tener colaboración con los CERT por ejemplo para compartir información colaboración con empresas como la de nosotros que nosotros generamos mucha información de inteligencia entonces si te fijas es una labor interesante ¿no? creo que ya hay un par de preguntas se me hace que no me van a alcanzar todas las licencias que traje pero bueno ahorita los anoto los que me falten y hola buenas tardes yo soy Paco una pregunta ¿qué opinas o cuál es lo que tú recomendarías por ejemplo con el documento